DJ Kevin Taraudio, el dolor de cabeza de la competencia, te hace vibrar las nalgas, es original, se lo copia y pega, bebé. ¡Suscríbete al canal! Puedo llegar a ese día en que tú vuelvas a ser mía, hacerte todo lo que quería, quédate conmigo en esas noches frías. Yo me rehuso a olvidarte, me dieron ganas de llamarte, tú sabes bien provocarme, esta noche no vayas a fallarme, yo quiero tenerte aquí. Prepárate a sentir lo que es verdadera fuerza musical, aprieta al chiquito porque aquí llegó, sin temor a nada ni a nadie. DJ Kevin Taraudio, el dolor de cabeza de la competencia. A ver, competencia, escuchen bien, bebés. A ver, competencia, escuchen bien, bebés. A ver, competencia, escuchen bien, bebés. Gracias por ver el video.